¿Cómo va, Pascual Fernández? Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Decíamos, vamos a charlar bastante de todo este daño que nos está haciendo el presidente Milley, pero primero quisiera que nos contaras hechos positivos y que verdaderamente tiran para adelante que han ocurrido hoy en La Pampa. Primero con los niños en Pichihuinca, y luego hace un rato nomás en el Consejo Deliberante, donde se rinde homenaje a quienes defendieron a esta Argentina, ¿no? Así es, hoy estuvimos acompañando al gobernador, al Superior Tribunal de Justicia, donde muchos niños de La Pampa estaban de tercer año jurando por la Constitución de La Pampa, la Constitución Nacional, la verdad que un hecho muy emotivo y qué importante, ¿no?, que ellos puedan acceder, jurar y acceder y conocer la Constitución, donde nos marca las reglas, donde no importan ahí cargos, sino importa que todos estamos amparados por esa Constitución. Exactamente. Y luego, lo del crucero, ¿no? Sí, tuvimos el acto con los veteranos, un momento muy emotivo, y después estuvimos acompañando en la universidad. Ah, en la universidad, fue claro. Que estuvo Ratemach, perdón, contándonos de su libro y de esto que tiene que ver con Malvinas y entender todo el contexto histórico, que es tan importante conocerlo también para entender el pasado y el presente. El pasado y el presente, porque aquellos que fueron a dar su vida en Malvinas, muchos pampeanos que murieron justamente en el hundimiento del crucero general Belgrano, tenían una percepción de patria, que es la que hoy este gobierno está atacando, porque favorece la extranjerización, legisla en contra de sus laburantes, quiere que el propio Estado desaparezca. Verdaderamente es sumamente temerario el presidente que tenemos, ¿no? Sí, tal cual lo decís, y aprovecho esta circunstancia para rendirle homenaje a los cuatro héroes que hoy descansan en el mar, en el frío mar argentino, producto de una criminal de guerra como Margaret Thatcher, alguien que el presidente Millet idolatra. Exacto. Y justamente, si vos te pones a analizar, yo lo decía hoy a la tarde, cómo tergiversan las palabras, porque cuando el presidente habla de libertad, en realidad es libertad para unos pocos, para los grupos concentrados de poder, en perjuicio del pueblo argentino. Bueno, la libertad que él habla es la de desregular la economía a beneficio de esos grupos económicos. Y por otro lado, cuando te escuchaba tu editorial, y cuando este presidente habla y llama héroes a los que fugan la plata, los que fugan los dólares, fíjate que lejos, o que, 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 cómo estamos parados a la inversa de lo que él piensa, que él llama héroes a ellos. Héroes son los que estuvieron en Malvinas. Héroes son los que se quedaron. Héroes son los que volvieron. Héroes son ellos que hoy los llevan a un lugar casi de olvido. Son estos mismos los que en algún momento hablaban de vender o a entregar Malvinas. La verdad que estamos ante una persona de que ya no nos sorprende. Ya sabemos muy bien los intereses que representa. Lo dice a viva voz, pero el pueblo está despertando. Como vos decías, está ganando la calle. Hay una clara intencionalidad de afectar al conjunto del pueblo en beneficio de unos pocos. Seguro, seguro, pero además de ello, no solo mi ley y los extranjeros, sino también los de adentro son los que decepcionan, ¿no? Porque vos lo manifestaste muy bien a través de las redes sociales. La oposición en la provincia de La Pampa, que le hace de oficialismo escondidas a mi ley a nivel nacional, nos está perjudicando a todos los pampeanos. Totalmente, acá hay cómplices. Sin duda, él es el presidente, pero hay cómplices para llevar adelante esto. Sucedió en la Cámara, en la forma que están queriendo quedarse con los derechos de los argentinos y argentinas, y muy especialmente de los pampeanos y pampeanas. Vos, si te ponés a analizar, en los diferentes ánimos, perdón, en los diferentes frentes, hace cuatro meses que no tenemos buenas noticias. Siempre van conquistando derechos para los poderosos y en perjuicio de la gente. Vos, fíjate, lo que tiene que ver con las mujeres. Desaparecen en el ministerio, la quieren hacer jubilar a los 60 años. Sí, sí, sí. Eliminan las moratorias. Eliminan las moratorias. Donde vos quieras mirar, lo hablaba con Ariel Rochenberger, con el senador Ben Susan, con Pablo Ben Susan, no quieren dejar nada en pie. Quieren llevar al Estado a la mínima expresión, porque es el Estado el que puede marcar el equilibrio. Pero esto hay que decirlo, esto hoy es el corolario, esto viene desde hace muchos años, la degradación de las instituciones y de quienes las representan. Exactamente. Ahora, el daño que está haciendo Mulay a todos los argentinos y argentinas, que naturalmente salpica la provincia de La Pampa, ¿en cuánto ha venido perjudicando en estos cuatro meses en La Pampa? Porque la coparticipación prácticamente que no entra, y eso le impide al gobierno, del cual sos parte importante, sos ministro de gobierno, llevar adelante lo que tenía planificado para este año. Bueno, mira, la coparticipación viene cayendo, estamos en, para que ustedes dimensionen, no entra un centavo a la provincia de La Pampa desde el 7 de diciembre, con los aportes, que ellos le llaman los aportes no automáticos, en realidad son aportes no automáticos, pero ellos, perdón, esto lo quiero aclarar bien, son aportes no automáticos, y ellos le llaman aportes discrecionales. Exactamente. Esto hay que decirlo, pero por otro lado, ¿cómo viene cayendo la coparticipación? Cayó en enero un 11%, un 17% en febrero, un 27% en marzo, y así viene golpeando estos aportes que ingresan a cada uno de los municipios y al gobierno de la provincia, así que hay un desafío titánico y que nos permite, porque esto ha sido una provincia siempre muy bien administrada, entonces eso nos permite seguir afrontando este desafío, y si vos te pones a analizar, han abandonado 59 obras en la provincia de La Pampa. Qué locura. Y ahí, acá está el punto, el gobernador mandó un proyecto de ley que fue aprobado solo por la bancada justicialista y no fue acompañado por la oposición. Oposición que se para y levanta las dos manos para acompañar las facultades delegadas del presidente, pero no nos da la emergencia en la provincia de La Pampa. Claro, no va a haber control para el presidente en todas las medidas que tome, y sin embargo, no querían votar esa ley, no la votaron, de hecho, a esa ley en La Pampa, se salió porque el voto justicialista fue mayoritario, no votaron esa ley en La Pampa porque tenían que ejercer mayores controles sobre el gobernador de la provincia. Es algo verdaderamente insólito. Y ni qué hablar del otro proyecto que envió Sergio Silioto de la posibilidad de que por única vez se le cobre a los más ricos de la provincia un impuesto para poder sostener la calamidad económica que significa el gobierno de mi ley. Ya dijeron que directamente ni lo quieren tratar. Sí, este aporte es solidario y extraordinario y como vos decís por única vez. Pero bueno, eso lo marca a las claras lo lejos que están de la gente, ¿no? De los que más sufren. Entonces, también hay un proyecto de ley que tiene que ver con los que se puedan, los que se quieren retirar con los retiros voluntarios, claro. Voluntariamente. Bueno, siguen dándole la espalda a la gente. Cuando, pero se les terminó la hipocresía. Hoy ya mostraron de qué lado están. En la Cámara de Diputados mostraron cómo votan a favor de mi ley y de los sectores más poderosos de la Argentina. Bueno, ahora va a la Cámara de Senadores. Vamos a ver cómo vota el radicalismo y cómo vota el PRO en este momento en que pueden ponerle freno a este atropello que realmente es espantoso y que siempre termina pagando el pueblo. Para que la ley de bases no avance, no prospere, se tienen que juntar 37 votos, ¿no? Exacto. Unión por la Patria tiene 33. Faltan 4 votos para llegar a los 37. Así que, bueno, vamos a ver qué hacen los senadores de la oposición en la Pampa. Seguramente hay que ver eso también y con atención lo que pase con otros senadores del país, sobre todo los de la Patagonia y ahí me parece que el gobernador Silioto mucho va a poder influir porque la buena relación que existe allí. Pascual Fernández, el actual ministro de Gobierno de la provincia, fue hasta el 10 de diciembre intendente en Uriburu. Tan brillante fue su gestión que no tuvo oposición en las elecciones. Se sabía que todo el pueblo lo apoyaba. Ahora, seguramente llegaste al Ministerio de Gobierno cuando te lo ofreció el gobernador con una expectativa que no sé si la podrás desarrollar como vos querés debido a estas limitaciones que pone el Gobierno Nacional. ¿Cómo te está yendo? Bueno, nosotros desde el Gobierno Provincial el gobernador nos dio un mandato que era recorrer cada kilómetro de la provincia de La Pampa lo estamos haciendo y entendemos que es fundamental la articulación de municipio y provincia para enfrentar esta crisis. no es fácil pero bueno tengo realmente soy un agradecido de este respaldo que me da el gobernador para poder llevar adelante la gestión desde el Ministerio y bueno cuando tenemos esta afinidad que tiene que ver con un posicionamiento ideológico que es lo que ha representado siempre el peronismo estar cerca de la gente se hace todo mucho más fácil pero en frente tenemos un atropello permanente permanente pero si hay algo que está claro acá que vamos a poner siempre por delante la defensa de los pampeanos y pampeanas. Bien y cómo está el interior cómo percibís vos a la gente en el interior lo conocés la provincia la has recorrido antes incluso de ser ministro pero la veías a esa gente con más entusiasmo antes que ahora ahora sienten también ellos esta agresión del gobierno nacional sí totalmente mira bueno uno tiene la oportunidad de reunirse con los distintos intendentes y si hay algo que no hace distinción mi ley es de de colores políticos afecta e insulta a todos por igual claro hoy justamente me reuní con Abel Zavarot y me contaba que le había crecido la demanda social el doble intendente de hacha radical el hombre sí sí totalmente y así es con todos ya sea un gobierno que represente al peronismo un gobierno que represente al radicalismo o al pro acá está afectando a todos por igual pero bueno este trabajo conjunto hace de que podamos llegar de mejor manera a la gente Pascual y cómo ves lo que viene va a ser clave lo que pasa en el senado va a ser clave lo que pasa el 9 de mayo en el paro general cómo observás el futuro inmediato el futuro es triste y porque entendemos a quien representa el gobierno nacional y si cuando por ahí dicen esperemos que le vaya bien al gobierno para que nos vaya bien a la Argentina y la verdad es de que no representa los intereses de la gente entonces si le va bien a mi ley le va bien a unos pocos y le va mal a muchos entonces creo que la gente está tomando dimensión de lo que está pasando pues fíjate de que si hay algo que estaba muy claro en las elecciones que pasó que tuvo un gran acompañamiento de los jóvenes y hoy los jóvenes salieron a ganar la calle porque les quieren quitar la posibilidad de estudiar Javier somos generacionales y los padres los trabajadores y trabajadoras el mayor anhelo fue darle la posibilidad de estudiar a sus hijos seguro hoy 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 le están quitando hasta esa posibilidad entonces defender la educación hoy hasta los jóvenes están entendiendo de que a quien votaron les quiere quitar esa posibilidad cuando él quiere llevar al estado a la mínima expresión vos fíjate en la contradicción que entra porque si vos mirás las prepagas las aumenta y eso hace que todo todo recaiga sobre la salud pública salud pública que intenta desfinanciar si vos mirás las escuelas privadas las aumenta y lo que hace es que también la educación pública tenga mayor demanda que por otro lado las desfinancia entonces está en un entrando en un atolladero y el estado que él tanto critica y que quiere dinamitar es el que da siempre respuesta a la gente el estado en la provincia de la pampa va a seguir dando asistencia a la gente respuesta a la gente mientras le sea posible y en eso están absolutamente comprometidos si si esta esta este posicionamiento político que tiene nuestro gobernador y que ha sido a lo largo de de toda la democracia que gobierna inclusive desde el 73 también con regasoli claro ha sido un gobierno de una misma línea política que la oposición critica pero que los pampeanos y pampeanas votan así que siempre estamos del mismo lado lo vamos a seguir estando es necesario levantar las banderas de los derechos conquistados sabemos que cada vez se hace más difícil porque la recaudación cae porque porque nos quieren quitar absolutamente todo y esto tiene que ver con querernos quitar una independencia económica porque tenemos soberanía política pero bueno estamos firmes defendiendo lo que corresponde pascual fernández ministro de gobierno de la provincia de la pampa gracias por habernos acompañado en esta tarde muy gentil ha sido gracias a vos javier te dejo un saludo igual a toda la audiencia